Por lo tanto estaba en una guillotina, ¿verdad? Y tan pronto se empezó a moverse, me rompió este brazo. Y traté de agarrar el portón con esta otra mano y me jaló también. Y yo estaba haciendo fuerza y escuchaba la voz del ruro, me decía, no haga fuerza que se dañe aquello. Pero el portón venía para el cuello. Y yo decía, ¿aquí es? O el cuello o aquello. Se hasta rimaba. Y el cuello está intacto. No voy a abundar más. Suerte que mi esposa es colérica y vio lo que estaba pasando. Y el colérico toma acción inmediatamente. Y miro, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Digo, hala la palanquita automática. Digo, ella dio la vuelta, aló. Y el portón paró, antes de que llegara el cuello. Y entonces empezó a gritar para que bajara gente del condominio a ayudar. Además que como es colérica necesitaba gente para mandarla, ¿verdad? ¿Quiénes bajaron? Los flemáticos. Adiós. ¿Y qué hace Silberio ahí metido? Anda pa'l carajo. Mira, ¿sabe qué? Yo aprendí que cuando uno se mete en lío, uno mismo se tiene que salir de ello. Uno tiene que tomarse la iniciativa de salirse de los mismos revolucion en los que uno se mete. Después que tú tomas la decisión, aparece la ayuda. Así que yo dije, yo tengo que salir de aquí. Apareció una muchacha que estaba estudiando medicina y me dijo, era colérica también. Los coléricos te dicen las cosas como son. Cuatro por cuatro sin acepillar. Ella me dijo, diache, si tú no te sales de ahí rápido te vas a quedar ahí el resto de tu vida. Gracias por esas palabras de aliento, me hacían falta. Pero me dijo la verdad. Me dijo la verdad. Así que yo empecé a hacer los esfuerzos. Le dije, mira, sácame el brazo derecho que ya se echabó. Y entonces, al ella sacarme el brazo derecho, se alineó el hombro, pude sacar esto. La pierna se me quedó y me decía, saca la pierna rápido que se te hincha y te quedas ahí. Y yo me imaginaba, ahí, el resto de mi vida, la gente pasando. Mira ese Silberio que lleva. Los domingos por la tarde, ¿verdad? Una atracción. Y entonces, la mente me decía que la pierna no podía salir de donde yo la tenía metida. Y la mente te va a decir constantemente a ti un montón de cosas que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque está condicionada por el montón de cosas que tú has escuchado en la vida. Y tú tienes que aprender a no hacerle mucho caso a la mente y oír algo más allá de la mente, que es tu espíritu, ¿verdad? Y yo decía, eso no veo que va a salir ahí, pero tengo que salir de aquí. Di el alón de mi vida. Y la pierna salió. Cuando salí, aquel brazo me llegaba allá abajo. Porque no tenía huesos que no sostenía. Y los flemáticos decían, adiós, ¿por qué ese brazo está más largo que el hueso? Pedí que me llevaran a un hospital, me llevaron al San Juan del Center, que hace 11 años tenía una propaganda bien bonita. ¿Ustedes se acuerdan? Decía, Ramón, está quebrado, ven para el San Juan del Center. ¿Se acuerdan de eso? Así que yo estaba deseoso de desmayarme, pero decía, no me desmayo ni pa'l cara, porque llego allí y me hacen una operación que no es la que yo necesito. Llegué allí y cuando me atendieron me desmayé. Y entonces cuando desperté, ya estaba en otro hospital, en el auxilio mutuo, ya me habían preparado para la operación. No sé si ustedes han pasado por una operación mayor, pero que a uno lo humillan poniéndole una ropa que te ve bien ridículo. De papel, una batita que se supone que cierre atrás, que no cierra nunca, porque cómo rayos tú te la vas a cerrar, tú que estás jodido con tus manos. Y eso atrás. Y entonces por eso es que la gente anda por los hospitales con eso abierto atrás así, con las manos abiertas para que nadie vea. ¿Verdad? Cuando yo despierto siento un frío en la espalda y veo que yo tengo esa batita puesta, trepasta acá, en un pasillo donde viene gente que decía, adiós, señor Silverio. Y todo es increíble, ¿verdad? Me llevaron a una sala de operación, yo hacía el tercero en la fila, pasó un melancólico flemático de los que instalan un televisor en los cuartos. Que reaccionan tarde. Adiós, ¿usted es Silverio? Sí. ¿Y qué hace aquí? Uno puede hacer el vestido así frente a una sala de operación, ¿verdad? No, que me gusta janguear por los hospitales los domingos en la mañana. Ah, chévere, qué chavón. Bueno, déjame decirte, yo hoy soy un mejor ser humano gracias a ese accidente. Todo lo que te pasa en la vida tiene más razón de ser. Si tú le encuentras el lado donde tú puedes aprender la lección que tienes que aprender de lo que te pasa en la vida. Lo que pasa es que uno resiste aprender las lecciones que están ahí en todo lo que le sucede a uno. Una persona que ha sufrido mucho, posiblemente sea una persona que ha resistido mucho. Una persona que le han pasado muchas cosas, pero ha aprendido de ella, pues se convierte en una persona mucho más sabia. Y yo aprendí un montón de cosas de esas, mira, aprendí a ser persistente, cosa que yo no era. Porque el médico me dijo, tienes que hacer terapia por dos años consecutivos sin fallar si quieres que tu brazo te funcione. Y yo quería seguir tocando guitarra y jugando tenis. Hoy día no puedo tocar cuatro muy bien, pero antes del accidente yo no tocaba bien. Pero por dos años yo estuve haciendo terapia. Y probé en mí que yo puedo ser persistente. ¿Sabes qué? La gente que dice que yo soy tímido, es que yo soy bien irresponsable. Estas son definiciones que uno se hace de sí mismo, que uno las puede cambiar cuando le dé la gana. Cuando uno tiene un sueño bien grande que uno quiere perseguir para lograrlo. Así que en ese momento yo decidí cambiar mi percepción de mí mismo. Fui persistente, logré lo que quería. Logré darme cuenta de lo mucho que la gente me quería. En ese hospital las flores y las frutas llovían. A las dos semanas había un mosquero en ese cuarto impresionante. Pero era muestra de cariño de la gente. Una de las personas que fue a verme fue, Ru Fernández, ¿cómo no iba a ir? Ella no se puede morir. Porque hasta que el último artista no se muera y ella despide ese duelo, ella no se puede ir. Y ella entró por allí. Y ella es sanguínea emocional. Y al sanguíneo le gusta el drama. Y ya yo me estaba recuperando y ella entra. Ay, Silverio, qué mal te ves, bendito sea Dios. Pobrecito. Vamos a hacer un telemaratón para ti. Claro, vamos a sacar una parte para acá hacer artista, pero el resto es para ti. Oye, ella hablaba conmigo y a mí me habían llevado flores, pero, o sea, aquello que ella traía era realmente lo más impresionante que yo había visto. Habló conmigo y se fue y no me las dio. Y entonces, ella es sanguínea. Y le dije, Laura, doña Ru no me dio las flores. Me dijo, nene, esa no era un ramo de flores para dártelo. Esas son las flores que ya se ponen en la oreja que le hundan. Como los jardines colgantes de Babilonia. Puerto Rico es un país sanguíneo, flemático. Otros somos bullangueros alegres. Y no nos gusta eso de tomar decisiones. Ay, eso del estatus, déjalo. Si total han pasado 100 años nada más. Pero somos alegres. Aplaudimos cuando aterriza un avión. Y si no aplaudes, la gente te mira como, mira qué mal puertorriqueño eres. Formamos de todo una bulla. Mira, cuando hay una huelga, nosotros convertimos eso en un festival cultural. ¿Se han dado cuenta? En Estados Unidos, no, en Estados Unidos la gente que son melancólicas, compran unos carteles que dicen, we are on strike. Y se paran así. Y no pasa nada. Aquí hasta que no lleguen esos panderos de plena, no empiece ese piquete. Y tan pronto lleguen esos panderos, a los 10 minutos hay una coreografía montada. Esta huelga se respeta. Y si no, maceta. Y hasta que no te sabes esos pasos, no entras a ese piquete. Y al ratito hay olor a la carne y al pincho en los alrededores. Y si la huelga se extiende, mira, Andrés Jiménez viene a cantar a las 6, a las 8 Dani, a las 10 Lucecitas. De pronto, festival cultural. Y al otro día tú le preguntas a la gente, ¿qué, lograron sus exigencias? ¿Qué sé yo? Yo sé que yo bebí, comí, bailé y voy para allá esta noche de nuevo. Lo mismo nos pasa con la temporada de huracanes. Nosotros nos gozamos. Esa temporada de huracanes. En Estados Unidos se anuncia un huracán y tú ves a la gente por 100 en preocupado. Seriamente preocupado. Viene un huracán. Dios mío. Aquí se viene un huracán y le dice, mira, se llaman de carro a carro, ¿verdad? ¿Te enteraste? El huracán viene hoy. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? En cada casa surge un meteorólogo aficionado, ¿verdad? Que suelen ser los melancólicos, que les gusta eso. Meterse en internet, seguirle el traca al huracán, lo printean, lo reparten entre sus vecinos. No, en dos horas vengo con un update. No te vayas. Los informes del tiempo se convierten en la atracción en las estaciones de televisión. Y para los gustos, los colores. En Telenoticias está Roberto Cortés, que es melancólico. El Ken de la Barbie. Y él te dice las cosas y la depresión tropical número 17 que se acerca a la Real Caribe no representa todavía un peligro inminente para esta región. con una voz que no hay emoción ni nada, sino información. Y él está al lado de la pantalla, nunca al frente. Y entonces, si se va a cambiar acá, dice, aquí vemos el mapa de... Y la gente sabe, pues, ah, el muchacho da la información correcta. Pero este pueblo quiere sabor. Y después, ¿qué? Oyen a Roberto y van a buscar a... Porque Susan es sanguínea. Y ella es emocional. Y mientras Roberto está aquí en la esquina, ella está al frente de la pantalla. Encima el mapa de Puerto Rico. Un pie en una de las tetas de calle. Y yo estaba cuando George en casa de mi papá. Porque él es sanguíneo también y esto le emociona. Y vente para acá para que me ayude a poner las tormenteras. Espérate, que viene Susan. Él es fanático de Susan. Y estamos ahí. Y ese día Susan se votó. Dijo, gente, mire esto. Y había un close-up de George en la pantalla. Gente, mire. Y yo nunca la había visto tan excitada como ese día. Lo que viene para acá, gente, es una cosa grande y pelúa. Mi papá me dijo, Pues que me lleve eso por el medio. Mandó a quitar las tormenteras y todo. Una cosa impresionante. Se anuncia el huracán y la gente se va a prepararse para el huracán. ¿Cómo se preparan? De la misma forma que se prepararon para la pelea de Tito Trinidad y Oscar de la Hoya, ¿verdad? ¿El artículo de primera necesidad? ¡Sí! ¿Ves? Y entonces la gente empieza a llamarse como si fuera una despedida de año. Gabriel, ¿dónde tú vas a esperar el huracán? ¿Tu casa? Se ha hecho no, vende para acá. Mira, además, donde tú vives no se va a sentir tanto como aquí. Aquí sí es verdad. ¿Qué cosa más impresionante? Y si el huracán se desvía. Susana te dijo que a las 2 de la mañana los vientos iban a estar moviéndote las persianas. Y tú te acostaste esperando que eso fuera así. Y a las 6 de la mañana tecesola allá afuera. Y la gente sale a la calle. ¡Ah! Pero como somos hipócritas, tan pronto nos encontramos el primer vecino. ¡Ay! Esta isla es bendecida por Dios. Es increíble, pero somos sanguíneos y es un pueblo sanguíneo. Necesita gobernantes que los controlen. Gobernantes coléricos, melancólicos. Que esto se hace así. Y cuando dicen, no se puede. ¡Ah! Ahora es que lo voy a hacer así. Tienen que votar por el estatus. ¡Ay! Pero van a votar por el estatus. Pero bendito sea Dios, deja eso. No. En diciembre. ¿Se acuerdan? Pero bendito sea Dios, si acaba de pasar un huracán. Ahora es que lo quiero hacer. Pero en diciembre hay fiestas, regalos que hacer, parrandas. No, vamos a dar parrandas, vamos a votar. Y la papeleta era melancólica. Bien detallada. La columna 1, una moncelga así larga, escrita. La 2, otra. La 3, otra cosa que leer. Y ya el sanguíneo pueblo estaba, Dios mío, me estoy perdiendo una parranda. La 4, otra. Y de pronto había una vacía que no decidía nada. Se vació todo el mundo ahí. Gracias.